bienvenidos a otro vídeo de la tienda de ayudas para todos en esta ocasión les presentaré esto la Mio Arband que es esto es un dispositivo como el futuro que ustedes se colocan en el brazo y esto les va a medir como los impulsos eléctricos y con esto pueden por ejemplo jugar un juego no sé de pistolas y disparar así en el aire esto ha conectado al equipo por bluetooth a su computadora su tableta diferente equipo y los desarrolladores lo están conectando por ejemplo arduino y otras plataformas y ya se usa hasta por ejemplo para prótesis entonces una persona que tenga por ejemplo una amputación en su mano con una prótesis en 3d hace fuerza como querer abrir o cerrar la mano y abre y cierra esto hace de todo se las traemos disponibles de la tienda ayudas para todos a un precio espectacular si desea cotizarla la manejamos nueva y usada a muy buen precio contáctenos recuerden busquen ayudas para todos en facebook nos encuentran en twitter nos encuentran en instagram en todo lado y con mucho gusto les daremos un gran precio Mio Arband